11 de la mañana, qué placer darles la bienvenida y saber que ustedes muy juiciosos, muy puntuales están allí alistando el control remoto de su televisor o también alistando su computador en la oficina quienes nos ven a través de www.teleamiga.tv. Más adelante les recuerdo y les explico muy bien pero sé que todos ustedes ya lo tienen muy claro. Una nueva emisión de En Tu Cocina continuamos nosotros enamorándonos de la gastronomía nacional y por supuesto también la internacional y sobre todo pasando esos momentos agradables que estamos muy seguros que ustedes también viven en sus hogares con sus amigos, con su familia, cuando un fin de semana se reúnen a cocinar, eso es lo que queremos precisamente en Teleamiga y eso es lo que caracteriza también nuestra programación. Recuerden que tenemos una programación blanca, una programación sin imágenes de violencia, de sexo, porque para nosotros lo más importante son los valores y eso es lo que Teleamiga quiere dejarle a cada uno de esos hogares que nos sintonizan, a cada una de las familias que nos dejan ingresar a sus hogares, no sólo con En Tu Cocina, sino con toda nuestra programación. Voy a iniciar recordándoles a ustedes nuestro correo electrónico entucocina.com. ¿Quiere enviarnos alguna sugerencia? ¿Quiere recomendarnos alguna receta para que nosotros la preparemos acá o quiere venir a cocinar con nosotros? Pues escríbanos allí, envíenos sus datos que nosotros estamos súper juiciosos, leyendo todos sus mensajes y por supuesto también allí dando respuesta a sus inquietudes, a sus consejos, a sus de pronto quejitas un poquito que a veces queremos que todo sea mejor, pues nosotros también somos felices de que nos escriban para mejorar diariamente. Ahí está el correo electrónico para que ustedes estén muy conectados con nosotros y también quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como canal Teleamiga Internacional, ya lo ven acá también en la parte inferior. Así es en Facebook, Instagram y Twitter, por supuesto que nosotros estamos ahí. Recuerde, arroba canal Teleamiga Internacional, arroba canal Teleamiga, así de sencillo es que ustedes nos encuentren en Twitter y en Instagram. Colocan el arroba que saben muy bien que es para poder identificar perfiles y el canal Teleamiga todo en mayúsculas o en minúsculas como lo deseen escribir. Así de fácil es contactarnos a nosotros y ahí por supuesto va a encontrar todo lo que el canal tiene para compartirle y también las fotografías de los platos y nuestros invitados de En Tu Cocina. Y hablando de invitados, señores, sin más preámbulos, más adelante les voy a recordar nuestra página web y les voy a recordar cómo encuentran nuestros programas en YouTube porque quiero presentarles a nuestro invitado. Ya ustedes están viendo y se fijaron en algunos de los ingredientes. Por ahí hay limones, salmón. Bueno, va a ser nuestro invitado quien les va a presentar, don Alberto Gutiérrez. Él es chef y socio precisamente de un restaurante que está ubicado en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara y hoy se une En Tu Cocina. Entonces, don Alberto, por favor, venga por acá. Black Burger & Grill presente en En Tu Cocina. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, qué chévere tenerlo acá, qué chévere que hayamos podido coordinar todos los tiempos para poder agendarnos y sobre todo para poder compartirle a nuestros televidentes esta deliciosa receta que... Promete. Promete, promete. Los ingredientes prometen, aparte que son ingredientes que contienen vitaminas, nutrientes, elementos muy importantes, en este caso el omega para nuestro organismo. Mucho mega. ¿Qué nos va a enseñar a preparar hoy Alberto? Por favor, dígale ya mismo a nuestros televidentes. Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a preparar un salmón en salsa de amaretto y vamos a... con una cama de verduras y lo vamos a acompañar con un puré francés. Ok, perfecto. Alberto, le voy haciendo entrega del delantal. Muchísimas gracias. Yo le ayudo acá en la parte de atrás y ahora, mientras le presentamos a nuestros televidentes los ingredientes para que ellos tomen nota en sus hogares, yo me voy a ir colocando el mío para estar a tono. Entonces, Alberto, por favor, ya le contamos a nuestros televidentes qué vamos a enseñarles a preparar hoy, qué nos va a enseñar, porque yo también voy a aprender. Digámosle qué ingredientes utilizamos en esta receta. Ok, en esta receta vamos a utilizar salmón, vamos a utilizar queso parmesano, vamos a utilizar dos clases de papa. Realmente el puré francés no lleva papa criolla, pero vamos a usar dos papas, porque la papita criolla le da como un toque más de suavidad. O sea, lo he descubierto que de pronto esta tiene mucho almidón y ayuda un montón a que quede más rico. Ok. Tenemos una cebolla cañera o roja, cebolla blanca, limones, zanahoria, mozarella, tenemos un queso moster, tenemos mantequilla, ajos, crema de leche, pimentones, pueden, es opcional, si quieres solamente rojo o si quieres el amarillo, esto es más como también por un tema también de sabores y gusto. Ok. Y estos son bonconchinis, que quiere decir como trozo pequeño de queso, que es realmente lo que es una mozarella. Ok. Las mozarelas frescas se manejan en agua. Ahí están entonces los ingredientes, pero acá tenemos. Amaretto. Amaretto, que doña Gladys Moreno nos dice que es el licor del amor. Del amor. Que así fue como ella descubrió el amor y así mantiene la llama viva también. Entonces ya decide cada uno de ustedes si consume o no consume el amaretto. Amaretto, sal parrillera. Sal parrilla. Sal gruesa, que es la que utilizamos nosotros acá, y pimienta también. Ustedes escogen también cuáles son los condimentos, cuáles son los aromatizantes de su preferencia. Entonces, ya teniendo los ingredientes, ya teniendo el plato, don Alberto, vamos a iniciar. ¿Cuál es el primer plazo? Lo primero que hay que hacer, vamos a macerar el limón. Vamos a macerar un limón, pongamos el salmón por acá. Cuchillo grande, cuchillo de chef. Cuchillo grande está bien, sí. Ok. Por acá, Alberto. Vamos a macerar el limón y vamos a partir el limón. Hay una técnica que se puede utilizar para partir el limón, para evitar semillas. Siempre, siempre es bueno cuando vas a cocinar, crear un ángulo de 45 grados. De esa forma, nunca hay cortes ni te expones a nada y el producto siempre está firme en la mesa. Ok. De trabajo. Entonces, partes acá, partes acá, partes acá y el corazoncito quedó con todas las semillas en el centro y tenemos los limones sumamente limpios. Para utilizarlo y no complicarnos la vida. Exacto. Le ponemos un poquito de sal gruesa. Esta sal gruesa, la sal parrilla tiene una característica muy chévere, que lo que hace es que cuando el producto empieza a cocinarse, los sabores empiezan, el salmón empieza a deshidratarse. Entonces, todo empieza a subir y lo que hace es que la comida se mantenga hidratada. Ok. No se crea una película de sal que creara como un sellante, no. Esto lo que hace es que el producto se cocina en sus propios jugos realmente. Le ponemos sal y vamos con el limón. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que iniciamos es el adobo, podemos llamarlo o marinando nuestro salmón en este caso. Si a la persona no le gusta el salmón, Alberto, ¿podemos modificar el pescado? Claro. Con lo que tú, con lo que uno quiera. Lo puedes hacer con, si te gusta la carne, lo puedes hacer con un beef de chorizo. Ok, perfecto. Que es el corte que va de entre lo que nosotros llamamos churrasco, los argentinos lo llaman beef de chorizo, que es esta parte del cuadril trasero de la res. Ok, ahí están entonces todos los consejos, todas las sugerencias. O lomo fino de res también está bien. O con lomo fino. Lo mismo también, si a ustedes no les gusta el amaretto, nosotros lo estamos utilizando porque es salmón en salsa de amaretto, pero si no les gusta el amaretto, pues no lo vayan a utilizar. Si son personas que no consumen el licor, no lo utilicen o colóquenle simplemente un toquecito que le hace un sabor rico. Tampoco no queremos... Yo le recibo acá, Alberto. Gracias, Juan. Ven a contigo. Excesos, no queremos allí tampoco complicarles a ustedes la vida. Bueno, Black Burger. Bueno, ya hicimos esto, que es el primer paso. Les vamos a explicar el segundo y ya hablamos de Black Burger. Perfecto. Entonces, yo creo que podemos ir con el tema de las papitas. Ok. Y para esa necesitamos, creería yo, ¿qué? ¿Una olla? Una olla está perfecta para cocinar las papas, para hacer el puré. ¿Qué tanta agua le colocó a este? Normalmente puedes medir el agua por pulgadas. Ok. En la cocina, en las ollas. Entonces, más o menos una falange y media, dos falanges del dedo de uno. Es una muy buena técnica incluso para hacer el arroz. Ok. Pones el arroz de acuerdo en la esta y si la falange te da por acá de arroz, marcas dos falanges de agua. De esa forma siempre vas a tener el arroz. Perfecto. Ok, miren. O sea, que ahí pensaría que ya está. Yo le pondría un poquito más por el asiento de la olla. Ok. Que es un poco grande. Ahí está perfecto. Ahí vamos a irle colocando. Y vamos a poner las papitas acá y las pelamos. Ok. Tengo por acá. Si tienes pelador o cuchillo está bien. Yo tengo acá un pelador. Dale tú con pelador y yo lo hago con cuchillo y les explicamos a las amas de acá, a nuestros televidentes, cómo puede ser la técnica del cuchillo para que nos rinda la peladita. Entonces, vamos a hacer algo, Alberto. Por acá tengo también de paso este bowl. Perfecto. Después necesitamos, una vez están peladas, colocarlas en agua. Sí, perfecto. Entonces voy a irle agregando acá agua. Eso que acabas de decir es un dato chévere. Se ponen en agua para evitar el tema de oxidación de la papa. Porque la papa tiende a oxidarse mucho. Sí. Entonces, para que no se oxiden, las puedes poner con un poquito de agua y les pones un poquito de limón. Ok, perfecto. De esa forma, el limón funciona como antioxidante. Perfecto. Y acá las vamos a... Entonces. Con el pelador es la forma más sencilla. Pues con el cuchillo lo que tienes que hacer es ponerlo en 45 grados para no quitar tanta carne y no girar el cuchillo y el producto a la vez. O sea, en ese caso la papa. ¿Sí ves? Listo. Entonces, aquí estamos. Bueno, Black Burger and Grill. Eso suena obviamente a hamburguesa es la especialidad, podemos decirlo. Sí, sí, sí. Pero hay otras opciones. ¿Cómo nace precisamente esta idea de negocio? ¿Es difícil crear negocio, Alberto? Yo pienso que en este medio lo que se necesitan es ganas. En todo en la vida lo que se necesitan es ganas. Tengo un socio, obviamente. Se llama Jesús Romero. Es un empresario venezolano radicado acá en Colombia. Ok. Tiene nada que ver con la cocina. Nos conocimos en un asado. Este hombre, ahora somos amigos socios, pues se dedica a algo muy distinto que es el tema de caballos de ecuestre y todo ese tema. Ok. Tienen una tabalartería de eso. Y pues nos conocimos y, hombre, me dijo, ¿qué andas haciendo? Y le dije, no, pues con ganas de abrir un restaurante acá en Bogotá. Entonces me dijo, como son los venezolanos súper frescos, tú sabes cómo es la cultura de ellos, muy tranquilo. Sí, sí. Me dijo, dale, Alberto, sí va. Entonces yo le dije, bueno, pero fue como algo muy normal. El caso fue que al siguiente fin de semana el hombre me buscó en casa y me dijo, hombre, vamos a montar el restaurante, sí o no. Le dije, ¿listo? Y así arrancamos. Alberto es chef, estudió gastronomía. Sí, yo estudié cocina en Buenos Aires. Ok. ¿Y qué lo motivó precisamente? Es una historia muy chévere, Juan. Mira que yo toda la vida tuve como la vena artística, pero en casa como que, hombre, soy de una familia conservadora. Entonces papá como que no le gustaba mucho el tema de la cocina y no sé qué. Dice más, yo fui a estudiar comercio exterior a Buenos Aires. Ok. A terminar. Y me puse a estudiar cocina a escondidas. Cuando Facebook me delató, pues ya llevaba mucho tiempo estudiando cocina. Ok. ¿Y los papás qué dijeron? Y trabajaba en un restaurante. No, pues al principio mi mamá feliz. Tú sabes qué mamá. Sí, sí, sí. Yo soy de una familia pues de solo hombres. Somos solo hombres, somos cuatro hermanos, pero todos somos cocineros. Ok. O sea, todos somos cocineros amateur. O sea, todos somos aficionados, pero pues yo me convertí en cocinero, no ejercí nunca lo otro y me quedé con la cocina y amo la cocina. Qué chévere esas historias que les compartimos nosotros a ustedes acá. Y me ha ido muy bien, la verdad. Eso es lo importante, ¿no? Cuando se hacen las cosas con amor, cuando se hace lo que le gusta a uno. Sí, el secreto de la cocina es eso. No hay sacrificios que no queramos asumir y que no podamos superar, obviamente, por supuesto, de la mano de Dios. Yo quiero hablar de algo muy curioso, o más bien antes que lo hablemos, es decirle a los televidentes y recordarles. Este puré de papa lo vamos a hacer con papa criolla y lo vamos a hacer también con papa sabanera. Miren ustedes la mezcla, por lo general lo hacemos únicamente con una. Vamos a irnos a la pausa, nuestra primera pausa. Perfecto. Y al regresar vamos a hablar de eso, de por qué combinarlos, que muchas veces dirían, no, pues con la papa tradicional, la sabanera o la pastucesa lo podemos hacer. Vamos a recordarles por qué, pero eso va a ser después de nuestra pausa. No se despeguen, ven tu cocina, ya volvemos. Listo, aquí ya están nuestras papas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Y es el consejo que siempre le damos a nuestros televidentes, ¿no? Si ustedes de pronto no cuentan con el tiempo, con todo el mediodía, si quieren un puré de papa rápido, pues pueden picar las papas, pueden colocarlas a cocinar en trozos para que facilite mucho más su cocción. Y las papas criollas, sí, mencionábamos también que es más rápida la cocción. ¿Por qué podremos... ¿Por qué? Porque la papa... Esto realmente se refiere al tema del tiempo de la tierra de los tubercos. Esa es la diferencia entre la sabanera y las pastuzas. Estas papas sabaneras se demoran seis meses en la tierra. Las pastuzas, perdón. Y la sabanera, que es la papa roja, esa papa se demora hasta ocho meses en la tierra. Y la papa criolla sale más rápido que la sabanera. Ok, miren ustedes los consejos, los tips y los secretos que los expertos nos comparten en En Tu Cocina. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso, Alberto? Vamos a listar las verduras para saltearlas. Ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con el pimentón. Y mientras tanto, yo quiero recordarles a ustedes nuestra señal en vivo. Si tienen que salir de sus hogares, no se preocupen, váyanse tranquilos, pero eso sí, llévense su celular, llévense su tableta o en la oficina utilicen su portátil o su computador. www.teleamiga.tv, ya está también acá en la parte inferior. Y ahí ustedes van al menú izquierdo central que dice señal en vivo. Y estaba pensando en lista de reproducción por YouTube que también ya les doy la información. Señal en vivo y ahí no se pierden un solo detalle de esa programación limpia y sana que tenemos en Teleamiga Internacional para cada uno de ustedes. Y también, ya que estaba pensando en YouTube, recuerden que este programa más o menos en dos, tres días máximo queda cargado en nuestro canal de YouTube. Ingresan ustedes o colocan Teleamiga allí en la lupita, luego ingresan al canal de Teleamiga, se van al tercer menú superior, lista de reproducción. En lista de reproducción buscan en tu cocina porque ahí están los otros programas, otros capítulos y emisiones de nuestros diferentes programas. Buscan en tu cocina, ingresan y al lado derecho, en el caso de ustedes, les va a salir el nombre del invitado o el nombre de la receta. Y así es mucho más fácil que encuentren todos los programas desde hoy hacia atrás, obviamente. Aquí, esto es muy importante quitarlo en el pimentón. Hay que enseñarle esto a las amas y a los televidentes, porque esto es lo que hace daño al colon. Esta parte blanca y la cáscara del pimentón pues es dañina un poco. Lo que podemos hacer, o se quema el pimentón o se pelan los pimentones. Pero eso es lo más importante, o sea, quitar las semillas, las venas, sí, señor. Les recordamos entonces, es un salmón que estamos preparando en salsa de amaretto. Lo vamos a servir sobre una cama de vegetales y va acompañado con un puré de papa francés. Nos vamos internacional. Sí está completo el menú, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Y de paso, recordémosles también las redes sociales de Black Burger and Grill, donde los encontramos en Facebook, en Twitter, dirección, teléfono de WhatsApp. Así como lo acabas de nombrar, los encuentras súper fácil en Facebook. Y el teléfono es 313, el de nuestro restaurante, 219-8611. Los encuentran en la cabera séptima con 116. Estamos ubicados en la esquina del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Es súper fácil de llegar. Ok. Ahí está también toda la información en sus televisores. Entonces, en Facebook, en Instagram también están viendo la información y ahí encuentran cuál es el plato que cuando vayamos a visitarlos, además de este, por supuesto, tenemos que por obligación probar. ¿Cuál es el que más le gusta, por ejemplo, a Gladys? A Gladys, yo creo que a Gladys le va muy bien con las hamburguesas. Ok. Y también con el beef de chorizo, la punta de anca, pues porque manejamos muy bien el tema de los términos y aparte, pues son carnes importadas. Ok, perfecto. Ahí está. Gladys, voy a aclararle la duda a nuestros televidentes. ¿Quién es Gladys? ¿Pero quién es Gladys? ¿De quién habla? Gladys, pues es la jefe de prensa de ellos y quien muy amable, es muy comprometida con el magazine y, por supuesto, con Teleamiga y con En Tu Cocina. Y está constantemente compartiéndonos y apoyándonos con personas, pues, que son expertas en el tema, para que ustedes se lleven los mejores conocimientos y, pues, yo de paso me coman los mejores platos. Bueno, entonces, aquí ya tenemos nuestro pescado, que le agregamos, fue sal y limón. Nada más. Nuestras papas ya se están cocinando. Ahora vamos a picar. Vamos a picar allí el pimentón en primer caso. Igualito como yo lo pico, eso me queda... Es fácil, Juan. Venga por acá. Vale, cuidado. La técnica... Hay muchas clases de técnica. Ajá. Está la guillotina. Ajá, la que no sé. Esa es la más fácil. Está el vaivén. Pero esa sale con dedo. ¿Cuál es esa? El vaivén. Ok. ¿Cuál es el secreto? Ajá. Para que lo expliquemos a los televidentes. El secreto está en poner los dedos pellizcar, pellizcas, pones 45 grados, el canto del cuchillo va pegado a las falanges, no sé si ahí lo pueden ver, y el cuchillo baja. El del vaivén, pues, corta para allá y corta para acá, por eso es un poquito difícil. Te apoyas en la punta del cuchillo. Y la guillotina es como con lo que uno empieza normalmente, es tal de punta, que este es peligroso. Porque si no le tienes, cuando vuelves, puedes apuñalarlo. Ok. Y es recomendable siempre, es más confiable un cuchillo muy cortante que un cuchillo que no esté cortante. ¿Por qué? Porque el cuchillo cortante corta, el cuchillo que no está cortante amputa. Ok, miren ustedes, entonces, para que lo tengas muy en cuenta. Tienes que hacer más fuerza, entonces, tú sientes acá y tú haces como au, te dolió y retiras. Sí. ¿Ves? En cambio, con el cuchillo que no está tan cortante, cuando haces au, no haces au, haces como ah. Sí, sí. Ya se fue la carne. Ok, perfecto. Ahí están, entonces, las recomendaciones de un experto. Y ahí estamos viendo, pues también las diferentes técnicas de corte que hay. Yo sigo viendo el cómo lo hace. Entonces, tenemos, y les voy a ir recordando también nuestros ingredientes para aquellas personas que de pronto ingresaron un poco tarde a nuestra emisión del día de hoy. Tenemos salmón, obviamente que va a ser nuestro plato fuerte o nuestro principal protagonista. En salsa de amaretto, el licor del amor, tenemos una cama de vegetales y vamos a utilizar en este caso, pimentón amarillo, pimentón rojo, tenemos allí zanahoria, cebolla, cabezona, tanto blanca como morada y espinacas. Espinaca, muy rica en hierro la espinaca. Ok, perfecto. Para la gente que tiene problemas de anemia, eso es muy bueno. Si no que lo diga Popeye. Si no que lo diga Popeye, tiene mucho hierro la espinaca. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que estamos preparando hoy. Ya tenemos nuestra papa acá en el fogón, ya está nuestro salmón allí marinándose y ya adelantamos o adelantó más bien nuestro invitado de hoy esta deliciosa. Con esta, lo que puedes hacer, pero haces rollos pequeños y en rollas. Entonces, el primer corte realmente siempre sale un poco tosco, no es tan simpático. Si no lo usamos. Se puede usar, lo que pasa es que uno no lo usa por presentación a veces en un restaurante. ¿Qué tan importante es eso, la presentación? Yo soy de los que digo que si el plato se ve bonito le dan a uno ganas de comer. Claro. Como que, uy no, ya estoy lleno, gracias. Pues yo pienso que cocinar es como pintar. No todas las obras de arte del mejor, todas son iguales. Sí. Entonces, pienso que cada vez que tú armas un plato, tú le estás poniendo un pedacito de ese día de tu corazón, de tu energía, a esa persona que se lo va a comer. ¿Ves? Entonces, para mí es muy importante el tema del amor. O sea, hay que cocinar con muchas ganas. Y eso te da presentación, porque si tú amas algo, pues lo haces con el mayor de los agrados. Ok, ese es el que yo me llevo. Si a alguien no le gusta la espinaca, ¿podría cambiarlo por qué? Por la que quiera. Lechuga. También. Pero en este caso de la lechuga sería recomendable no usar una batavia, sino de pronto usar una lechuga crespa. O claro, es que si tiene batavia, pues también. Ok, perfecto. Yo quiero aprovechar, mientras ustedes ven allí a Alberto, es que estoy acá con el celular en la mano, porque quiero enviarle un saludo muy especial a don Gerardo. Él nos escribe a través de entucocina, robateleamiga.com. Les gustaría que hicieran un programa o varios para que nos enseñen a elaborar diferentes panes. Don Gerardo, estamos allí trabajando en ello. Vamos como con calmita, teniendo en cuenta todas las observaciones, todos sus comentarios y sugerencias. Con doña Esperanza, estamos tratando primero de seleccionar cuáles son los panes menos complejos, los que más se ajustan a los hogares de ustedes y pronto vamos a tenerlo. Entonces, un fuerte abrazo para don Gerardo, que siempre está allí muy pendiente. En diciembre también nos escribía, le contestaba yo, pues, contándole esa programación especial que tuvimos con recetas navideñas. Y ahora, por supuesto, también hicimos lo propio en la época de cuaresma, compartiéndoles a ustedes todo. Allí leemos sus correos, entonces, sin ningún temor, escríbanos también a través de las redes sociales que allí lo hacemos. Tú dirás, pero ¿por qué pone tanta espinaca? Porque tiende a deshidratarse mucho. Entonces, tenemos que poner más espinaca y aparte de eso, en este momento hay como mucho oxígeno, entre los cortes y realmente se ve mucha. Ok. Pero cuando la cocinamos, ¿se reduce? Reduce, reduce bastante. Entonces, por eso pongo suficiente. Pues, la idea es que comamos súper, ¿no? Y aparte que acá hay fila al final del programa, entonces necesitamos bastante. Perfecto. Listo. Estamos con este, entonces vamos a poner esto. Ok. Y después podemos poner la espinaca. Listo. Entonces, voy a traer un tenedor para ir mirando cómo van nuestras papas. Porque ya no lo había mencionado Alberto, la papa criolla. Se va más rápido. Sí. Si te das cuenta, ¿sí ves que ya va a estar? La papa criolla, sí. Y las otras tapas nos faltan. Y en cambio la otra también. Ya casi va a estar, pero ya se sienten blanditas. Así que vamos a dejarla ahí. Le colocamos la tapa también para que siga manteniendo el calor, se cocinen nuestras papas. Aquí es bueno como que limpiamos tabla y reemplazamos. Yo le... Alberto Gutiérrez hoy nos está acompañando. ¿Cuál fue de pronto un plato que no le salió tan bien a Alberto? Que quemó la cocina, que se le quemó el arroz, que ahumó... Tengo un caso curioso. Ajá, ajá. En un restaurante en La Vega, Cundinamarca. Sí. En una bistro. Era un puente y no teníamos casi empleados. Y pues estamos hablando que habían 150 platos por delante. De verdad. Entonces, la cocina colapsó en algún momento, pero no fue el tema de la cocina, sino fue como el tema de salón. O sea, los meseros como que no dieron abasto. Ok. Y los pedidos se fueron cambiados. Ay, Dios. Entonces... Y el tema del servicio al cliente es complejo en un restaurante. Porque va una mesa para un lado o para el otro. Ok. O cuando los tiempos de pronto no son tan... Pero todas esas cosas tienen solución cuando uno, pues como dueño, como jefe de cocina, sales y hablas con los clientes. Es cierto. Y los premios. Porque la idea es que vuelvan. La idea no es que se vaya nadie molesto con tu plato ni nada de esas cosas. Y pues son cosas que pasan. Pero más de una mesera o más de una persona ese día lloró de ver que las cosas no salían. Pero nada, tú te haces como el de la cara fuerte porque tú eres el capitán del barco. Total. Tú no puedes caer. Tiene que ser un buen líder la persona. Y hablando de que se fueron con premios, más adelante vamos a hablar de algo y unas buenas noticias que me dijeron a mí que tienen para nuestros televidentes. Entonces, por ahora no digamos nada. Por ahora vamos a picar la cebolla. Este sí, en julianas. En julianas. Aquí pueden aplicar una técnica a las amas de casa. Pueden arrancar con el cuchillo en 45 o lo pueden poner un poco más ladeado. ¿Por qué haces esto? Ya te voy a explicar. Te vas a dar cuenta. ¿Te acuerdas lo que te explicaba de los 45 grados? Sí. Cuando llegas a estos 45, vuelves a tener un corte perfecto porque tienes un excelente apoyo en la cebolla. Entonces, la cebolla está así, la apoya acá. Bueno, ya terminó ahí Alberto de trozar nuestra cebolla cabezona la blanca. Vamos a irnos a nuestra pausa mientras terminamos con la morada y hacemos obviamente los mismos cortes que ya nos acabas de explicar. No se despeguen de tu cocina porque esto huele delicioso y promete. Además de que es un plato muy rico y nutritivo, pues miren todos los consejos y todas las enseñanzas que estamos recibiendo hoy. Ya nos vemos. Bueno, yo creo que nuestra papa ya está. Voy a apagarle, le cambiamos el fogón. Continuamos en tu cocina y la voy a escurrir como nos enseñaban nuestras abuelas. No, te vas a mojar los brazos igual. Ok. Para que crees una película entre el vapor y tus brazos. Entonces, te mojas los antebrazos. Voy a traer esto primero por acá, la olla. Te mojas los antebrazos y así no te quemas. Miren ustedes un consejo porque por lo general con el vapor. Te mojas. O sea, así. Sí, te mojas así. Literal. Es más, ahí te puede caer aceite y meter incluso en el aceite. No lo van a hacer en casa, ¿no? Obviamente. Y ya, ¿listo? Listo. Y ahora sí escubres como lo ibas a hacer. Y de esa forma el vapor no te va a quemar las manos. Miren ustedes los consejos que estamos recibiendo en el día. Que por lo general ese es el complique, ¿no? Nos quemamos con el vapor cuando estamos escurriendo la papa o la pasta. Incluso para la época navideña uno se quema un montón con el aceite, los buñuelos y todo eso. Lo que puedes hacer es como humedecerte un poquito la cara para evitar que te salte. O sea, eso lo que hace es que salte, pero como que resbale podría decir. Lo que pasa es que existe un momento en que el aceite tiene que pasar al agua. No porque se combinen, eso no tiene nada que ver. Realmente lo que pasa es que como la temperatura del agua está ambiente y el otro está a 200 grados, pues tendría que ponerse el agua a 200 grados para lograr quemar. Ok. Le voy a jalar. Bueno, Alberto. ¿Me encargo del puré? ¿Ayudo con el puré? Sí, por favor. Sí. Y si me puedes ayudar con los quesitos, genial. Ok, entonces triturar nuestras papas y luego con los quesos. Mientras, Alberto está allí con la cebolla, con la zanahoria, perdón, que está haciendo como bastones más o menos. Sí, son como unos bastoncitos. Realmente no la dejamos como muy fina. La idea es que el plato tenga como, como que te lo lleves a la boca y encuentres como algo tierno, encuentres algo sólido, o sea, que no sea tan uniforme el plato. Lo que se convierta en un plato un poquito más, más agradable al paladar, siempre. Ok. Que te invite a dar otro mordisco. Ok. Estamos colocando las papas y trituramos mezcladas. No es que tenga que hacerlo por separado. No. La papa criolla de la papa blanca. Y ahí le puedes poner un poquito de mantequilla, que tenemos acá la mantequilla. Ok. Y le agregas el aceite de oliva, que tanto te gusta a ti. Ok, perfecto. Mantequilla, toda esa porción, Alberto, o la mitad de esa. Yo creería. Pues dices que somos varios, ¿no? Sí, señor. Yo voy a colocar esta. Voy de paso por un tenedor. Ahí vemos nuestro puré de papa, que está en proceso. Igual, con un tenedor, si ustedes no tienen el triturador, miren que con un tenedor también pueden hacer. Perfecto. Y te voy a robar una plancha para el salmón. Yo creo que vamos con el salmón. Entonces está por acá, perdón, Alberto. Esa es nuestra plancha. Vamos a ponerla en este fogón. Vamos a poner mucho fuego para que quede muy bien sellado. Limpiamos bien la tabla. En caso tal, pues, la volteamos para evitar que se contamine con el salmón. O la puedes dejar por este lado, no pasa nada, ¿ves? Ok, mira, ahí está. Entonces, los consejos. Y si se mueve mucho la tabla, si tienen un mesón, lo que pueden hacer es poner un paño o un... Limpión, como lo decimos tradicionalmente. Limpión húmedo. Para que evite el movimiento de la tabla. Listo, ahí vamos a colocar más papa. Y cuando van a hacer salmón o pescados, realmente en cada corte se debe ir limpiando el cuchillo. ¿Por qué? Para que el corte sea muy limpio. Ok. Y en el momento de la sellada... Bueno, yo voy acá con el puré. ¿Debe quedar totalmente de un color, digamos, un amarillo más cremoso o no importa que en unas partes se vea más blanco o en otras? Hay personas que van a decirte, oye, a mí me gusta más... Cuando prueben esto van a decir, a mí me gusta más con papa criolla. A mí me gusta más con papa sabanera solamente. Es opcional. Entonces, aquí vamos a poner para el salmón aceite vegetal. Sí. Poco, no mucho. Y los aceites de oliva no se deben de llevar a altas temperaturas. Se dañan. Nuestro puré. Y quiero que también vean con un tenedor cómo lo podemos hacer para que de pronto no digan, ¡Ay, pero yo no tengo ese utensilio, no puedo hacer el puré! No, miren, con un tenedor. También es muy fácil, el secreto está en la papa. Que quede bien cocida la papa y se facilita sin triturarla. Perfecto. Esto me lo voy a llevar por acá. ¡Mmm! Y está quedando súper. Lo que puedes hacer ahora, si quieres, arrancamos con los quiesos más suaves cuando vayas a rayar. Ok. Estos son los bonconchinis, que es la mozarela. Hay dos clases de mozarela, trajimos dos mozarelas, pues, como para enseñarle un poco a los televidentes. Esta es la mozarela fresca. Sí. Que viene en agua, la consiguen ahora en todas partes. Y esta es la mozarela clásica. Ok. ¿Cuál, las dos tres de los voy a rayar? Ponle los tres, que vamos a usar los tres. Y acá está el parmesano. Parmesano. Voy a empezar con eso. Para rayar. Ok. Eso, por el lado grueso. Si quieres que te brinda mucho, puedes hacer así. Bien. No hacer así, porque lo que hace es que, como es un queso suave, lo vas a desarmar. Entonces... Solo hacia abajo. Solo hacia abajo. Y mira. Así como cuando nos aconsejan cortar la carne, no va a ser con el cuchillo hacia adelante y hacia atrás, sino en un corte. Sí, la carne se debe cortar a contrafibra. Ok. Para que el corte se suavice en la boca. Y por eso también es que a veces nos queda todo el queso pegado en el rallado. Sí, ¿sí ves? Mira la diferencia. Dale, Juan. Ayúdame, porque estoy como... Vamos a poner un poquito de sal y... Después de que lo volteemos y eso sí ponemos la pimienta. ¿Sabías que la diferencia entre la pimienta blanca y la negra cuál es? Más picante una que la otra. La pimienta negra se deja secar al sol. Ah, ok. Y se cogen los grasnos verdes. Y en la otra se toman los grasnos rojos. ¿Todo el queso, Alberto? Perdón que le interesa. Yo creo que ahí está perfecto. Ok. Ahora nos vamos con este. Listo. Y aquí tienes la crema de leche, le puedes poner a gusto. Ok. Estás como con mucho trabajo. Sí, sí, como que el cuello de botella soy yo, ¿no? Yo me cargué toda la carga en Juan. Como que ese pedido de los comensales en el restaurante, si va por mi cuenta, va demoradito. Así que, señores, ténganme paciencia. Bueno, vamos con el ajito para ponerle al salmón. Partimos, damos un golpecito y le sacamos, cuando le damos ese golpe al ajo, normalmente queda de una vez pelado y sale el corazón por otro lado. ¿En qué momento debemos darle vuelta a nuestro salmón? Es relativo por las estufas, pero tú lo puedes ir midiendo por el tema de los jugos que yo te decía. Sí, pues ya es un tema más profesional o si lo quieren hacer de una forma más profesional, pues ya sería con un tema de un termómetro. Que puedas ir con el termómetro y ver que la temperatura está... Había una técnica muy vieja que hacían como los cocineros de antes, que era como para el tema de los hornos y eso, que era con la punta del cuchillo y el labio. Entonces, iban al centro de la pieza de carne, sacaban el cuchillo y tocaban. Y ahí se daban cuenta más o menos qué temperatura estaba en el centro de la comida. Ok, miren ustedes los consejos. Ya rayé también dos quesos, dos de las opciones del queso. Ya le agregué también un poquito de crema de leche. Y vamos a seguir con este. Ese puré hay que tener en cuenta que hay que hacerlo muy caliente para que el queso logre estirar y se logre llevar a donde va. ¿Ese qué tipo de queso es? Ese es parmesano parmesano. Ok. Es queso parmesano. El queso parmesano se caracteriza y por ese color es más que todo porque en verano es que se hace el tema de las... A ver, para que vean nuestros televidentes. De los quesos. Entonces, el pasto se pone más seco en verano y por eso toma ese tono amarillo por el nivel de grasa que aumenta. A mí me gusta el ajito como fuerte. O sea, yo soy... Si tú ahorita no quieres como tanto ajo, me dices, oye Alberto, lo que pasa es que a mí el ajo poco, no sé qué, y le ponemos un poquito menos a tu salmón. No, vamos a probarlo como es. Como es la receta original, la receta de Black Burger and Grill, que se encuentra ahí ubicado en el Centro Comercial Santa Bárbara. ¿Local? Ah, 110. Sí, señor. Ok. Te voy a robar esta espátula. Mezclando también acá. Igual él te va diciendo en qué momento debe voltearse por el tema de la piel. Ajá, ajá. ¿Sí ves? Voy a colocar este por acá. Ajá. Estos huecos que traen los sartenes no son para colgar las cosas, sino realmente es para poner la cuchara cuando terminas de trabajar. Ok. Entonces pones ahí la cuchara y sigues trabajando. Estos también los debo... Los puedes partir a la mitad si quieres con un cuchillo. ¿Y los colocamos así, Endera? Y los colocas así, los bonconchines. Le puedes colocar capaz, no sé, a gusto, ocho, seis, los que quieras. Por mitad. Sí, señor, te voy a robar este sartén, ¿te parece, Juan? Claro que sí. Ya te voy a cortar las en trocitos. Y voy a cambiar mi salmón de puesto, cosa que pues todo salga como al tiempo. Y vamos a saltear la verdura porque ya nos vamos casi a emplatar. Listo. Entonces nosotros vamos a quedar acá terminando el puré, que miren ustedes, ya estoy trozando allí nuestro último tipo de queso. Y volvemos con la verdura salteada ya para emplatar. No se despeguen de En Tu Cocina. Nos vamos a nuestra última pausa. Continuamos en En Tu Cocina, ya la parte final. Acá tenemos entonces nuestros ajos. Le vamos a poner crema de leche. Y un secreto que hicimos también. Si ustedes tienen afán que queríamos mostrarles precisamente este paso, porque sabemos que sus días son un poco complicados, miren ustedes. Ahora ponemos el amarito. Esta es la textura que queremos que tome el puré. Cremoso por los quesos. Entonces ustedes lo que deben hacer es lo colocan un minutico al horno en el microondas. Así agilizan y si tiene que salir rápido, pues no se van sin probar esta delicia de puré. Listo, lo dejamos ahí. Aquí estamos ya con el salmón en la salsa, la crema de leche, el amaretto y los ajitos y fuego lento. Ok. Ya fuego muy muy lentico. Lo podemos pasar adelante si quiere para que me lo vean ahí nuestros televidentes. Ok, dale, paga ahí. Perfecto. Listo. Y ahora vamos acá con la salteada de la verdura. Entonces aquí empezamos primero con las verduras más fuertes, que se deshidratan menos rápido, que en este caso es la zanahoria. Ok. Voy acá por una cuchara de palo. Le ponemos la pimienta. Y mientras Alberto sigue explicándole ahí a todos ustedes, yo voy a ir alistando nuestra mesa. Perfecto. Un poquito de amaretto. De este, no mucho, o sea, yo puse ahí como onza y media, casi hay acá, pero pues realmente pueden usar media onza para tres porciones, está muy suficiente. Para que no quede como tan dulce. Ponemos los pimentones. Huele delicioso ese olor. Que soltó el ajo. Le ponemos cebolla. Guarda un poco de ajo también para las verduras. Ok. Entonces voy por un, para colocarle acá un poquito de... Y de última ponemos la espinaca. Agua para las verduras, ¿verdad Alberto? Sí señor. A gusto. Le ponemos sal gruesa. O sea, con esta puede ser mucha. Yo creo que está bien así, pero ponle un poquito menos. Ok. Un poquito cuidado te quemas, ahí está bien. Y ahora salteamos. Y ahora salteamos. Ok, miren ustedes, ahí están los secretos. La técnica es como que bajas y jalas. Cuando uno no quiere quemarse y está aprendiendo, lo puede hacer en casa con fríjoles. Puedes ir ensayando con fríjoles y pues obviamente con el sartén apagado. Ok, ahí están entonces todos los consejos. Yo me estoy comiendo el puré de papa. Y la espinaca la ponemos por un lado. Es un plato muy nutritivo, la verdad. Podemos ir trayendo los platos, ¿sí? Ya podemos emplatar. Para emplatar. Con muchísimo gusto. Entonces, vámonos con estos platos. Recuerden entonces las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Canal Teleamiga Internacional. Me voy a llevar esta tabla. Perfecto. Ya no la necesitamos. Ni eso. Canal Teleamiga Internacional. Y recuerden que en Instagram y en Twitter nos encuentran como Arroba Canal Teleamiga. Y tanto en Facebook como en Twitter, Black Burger and Grill. Y así de fácil es encontrar a nuestros invitados de hoy que nos han compartido. Además de esta deliciosa receta, ahí va haciendo un daño todos esos conocimientos. Y que además van a consentir a nuestros televidentes. Entonces, ¿qué tenemos para nuestros televidentes? Pues nosotros habíamos hablado de algo. Regáname dos cucharas, por favor. Habíamos hablado de algo con Juan que era como, pues, no sé. Las personas que se tomen la foto con nosotros. Sí, siempre las hacemos así. Esto me lo puedo llevar, ¿cierto? Sí, señor. Las personas, ¿qué? ¿Cuántas personas? Yo creo que pueden ser... ¿Tres? ¿Cuatro? Tres personas con acompañante. Está perfecto. Tres personas, las tres primeras personas que cojan su celular. Tomen la fotografía de este programa. O sea, ya mismo, como dirían por ahí. Cogen ustedes su celular. Se toman la fotografía así. Que se vea el televisor acá de fondo que están viendo en En Tu Cocina. Mira qué rico es. Se van a Instagram. Comparten la foto. Colocan allí. Muy juiciosos. En En Tu Cocina, con En Tu Cocina y Black Burger and Grill. Siempre soy feliz. Y nos etiquetan. Recuerde, no es mencionarnos en el texto. Es ir a la foto, colocar etiquetar personas y allí etiquetan a Canal Teleamiga. Y a las primeras tres personas que suban ya mismo la fotografía, se van entonces con un acompañante a disfrutar de una cena en Black Burger and Grill. Así de fácil es, ¿sí? Sí, dice que es rico el puré. Entonces, vamos con esto. Unas pinzas. Por acá las tenemos. Y a eso, un poquito de aceite de oliva. Ok. Ya voy a traerle el aceite de oliva a nuestro invitado de hoy. Y vamos con eso. ¿Hasta dónde? A gusto le puedes poner. Yo diría que ahí está bien. Y tengo por acá de una vez listo el celular para tomar nota. Entonces ponemos la verdura. Para tomar la fotografía. Por acá. Qué lindos colores, ¿no? Qué buena pinta tiene esto. Eso se ve muy bonito. Sí, señora. Apaguémosle ya este fogón. Y el protagonista que vendría siendo el salmón verde. ¿Verdad? Sí, señor. Ok. A este sí me puedes regalar una cucharita para ponerle la salsa al final. Claro que sí. Yo la llevo acá. Y le ponemos la salsa. Qué delicia. Yo le he recibido a Alberto las pinzas. Muy querido. La salsa es lo que te digo, es opcional. ¿Ves? O sea, hay gente que pronto no le gusta el salmón así. Pero así está bien. Yo quiero probar este puré. Está muy bueno. Ese puré es una delicia. Voy a mandar a cerrar esa puerta. Perfecto, chicos. Miren ustedes. Entonces, ahí están viendo en sus pantallas esta delicia de plato y la forma como también podemos servirlo. Un delicioso plato que nos comparte hoy Black Burger and Grill. Y por supuesto, Gladys Moreno que nos está acompañando. Entonces, vamos por acá a la mesa. Este por acá. Alberto, por favor. Muchísimas gracias. Este lo dejamos aquí. Bueno, lo dejamos puesto. No hay problema. Si quieres, se lo recibo. Sí. No hay problema. Sí, claro que sí. Lo coloco allá. Y mientras yo voy a ordenar allá, Alberto le recuerda rápidamente, le hace un resumen, por favor, a nuestros televidentes de lo que preparamos. Bien pueda, se sienta allí. Y que nuestros televidentes sé que están muy pendientes y quieren hacer el plato en sus hogares. Entonces, resumen, ¿qué ingredientes utilizamos hoy? Utilizamos papa criolla y papa sabanera. Más o menos unos 150 gramos de papa de cada una. Ponemos crema de leche, ponemos aceite de oliva y ponemos los quesos son opcionales, ¿sabes? O sea, hay gente que de pronto nada más puede usar mozarella o nada más la quiere con parmesano o capaz lo quiere con quesito campesino, cuajada o una ricota. Es opcional el puré, ¿ves? Le ponemos las verduras, también las verduras son opcionales. Las salteamos con aceite vegetal. Finalizamos con un poquito de aceite de oliva cuando vamos a servir. Y el salmón lo sellamos, primero hicimos lo de la marinada, que fue la sal gruesa y el limón. Y después procedemos a la plancha. Ok. Pimienta y hacemos la reducción de amaretto, crema de leche y agua. Ok. Y perfecto. Y ahora a probar. Buen provecho. Muchas gracias igualmente. Voy a empezar con el puré. ¿Cómo está eso? Una delicia total, el secreto está en el queso, en dejarlos fundir y los quesos al gusto, como le decía nuestro invitado. El puré se ve increíble, mira cómo se ve. Voy a probar acá nuestro salmón en la salsa de amaretto, el licor del amor. A ver, que no haga estragos, por favor. Una delicia está el salmón. Sí, te gustó. Una delicia. Y aparte de eso, alimenta un montón ese plato. Súper recomendado, Black Burger and Grill. Y recuerden, tres primeras personas que tomen la fotografía viendo donde se vea el televisor allí de fondo, van a poder seguir con una acompañante a disfrutar de una cena. Por supuesto, allí con Alberto lo van a saludar. Las primeras tres personas y nos etiquetan, debe darle etiquetar foto, no mencionar. Recuerden nuestra cita los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 11 en tu cocina. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Y siempre bienvenidos acá. Gracias, muy queridos. Muy lindos. Ya saben, ¿no? Lunes, miércoles, jueves y viernes, 11 de la mañana, acá en En Tu Cocina. Chao. Y me voy a quedar comiendo. See yous. See yous. Chau. 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 Chau.